Hola, bienvenidos de Entrenamiento Efectivo, hoy grabando un programa más para que tengas Mucha variedad, hoy nos acompaña también Alexandra que está en su cuarto mes de embarazo Entonces no tienes pretexto para no entrenar, queremos decirte que te suscribas, nos des tus likes, nos dejes tus comentarios Ahora, si quieres formar parte del equipo de Entrenamiento Efectivo, escríbenos para que formes parte acá en las grabaciones Seremos gustosos siempre de compartir con toda la gente, Entrenamiento Efectivo empieza así Ella me encanta bailar y por su movimiento Atención Stop Básico Eso es Vamos a armar una secuencia coreográfica Súper sencilla Vamos a ver, vamos con el primer paso Chicos, chicas, sube ahora, sí Vaso cumbia Eso Sube Atrás Arriba, sube Eso Eso Entrando en calor como siempre Porque ya tiene algo que quiero Más de lo normal Arriba, dale Más de lo normal Espero que nos estés siguiendo con el resto de programas Más de lo normal Dale, para arriba, eso Y Fácil Lo repetimos Si no te sale a la primera No hay problema Lo repetimos varias veces Para que lo compres Y lo vayas desarrollando Sube Atrás Y ahora te quedas con ese paso Yo hago Sí Todo Atrás Y me quedo aquí Cuatro Tres Dos Ahora conmigo, dale Eso Cuatro Tres Dos Ahora Sí Si te equivocas Porque no importa Eso es lo chévere de la coreografía Dale de nuevo para atrás De que te sale la coreografía El jefe No te sale Y lo intentas Sí Vamos Una más Atrás Ahora básico Muy bien Vamos a hacerlo todos Sube Que venía Atrás Paso cumbia Que son cuatro Rompo atrás Y pausa Y pausa Básico Perfecto Repítelo todo De nuevo Paso cumbia Dame, 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 dame Eso Gira Uno Dos Tres Básico Ya lo tienes Sí Vamos a repetir una vez más Dale Arriba Cualquiera Cualquiera se lo mola Tito Ahora Cuatro Tres Dos Gira Básico Ahora la última Sí La última Sube Eso Con esta rica salsa Salsa Sabrosa Dale Y básico Muy bien Ahora lateral Lateral aquí Abre Lateral La abre Eso El lateral Gira Dale Abre Nos vamos Desplazando Va Desplácese Desplácese Abre Cuatro Tres Dos Una vez más Venga Abre Te quedas abriendo Te quedas abriendo Vamos a hacerlo todo Sube Mira cómo baila la negra Que es el paso cumbia Mira cómo baila la negra Mira cómo baila la negra Y me ponen Todo atrás Mira cómo baila la negra Que me diga Lateral Mira cómo baila la negra Cuando mueve la mano Te quedas abriendo Mira cómo baila la negra Eso Salió Espero que sí Si no te sale a la primera Bueno Puedes retroceder el video Mueve la negra Mueve la cintura Y de nuevo copiarlo Vamos a hacer todo de nuevo Sube Mueve esa pata negra El segundo paso Que es la cumbia El rombo hacia atrás Lateral Abre Y Manténlo Vamos con otro paso Dame dos Y abre Dame dos Y abre Dale Mira cómo baila la negra Mira cómo baila la negra Eso Uno Dos Ahora Mira cómo baila Mira cómo baila Fácil Fácil Y Tus caderas abronas Me van a marear Mira cómo baila Dale Pa 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 Básico Te animas Hacerlo todo Vamos a hacerlo todo Arriba Ya me subimos aquí Vamos a bailar esta negra Todito atrás Lateral Gira Umpale Abre Y Dame dos Abre Abre Te quedas con el básico Todo de nuevo Todo de nuevo Baila Conmigo baila Cumbia Bájalo Baila Conmigo baila Sonríe Sonríe Abre Y Dame dos Dame dos Y Básico Solo básico Solo básico Tócalo Tócalo Tic Cuatro más Inhala La entrada En calor Estiramos un poquito Ok Lado Lado Eso Siempre Línea recta Rodilla Todillo Todillo Gira Cambia Y De repente Veo que Volvés Tus ojos Están siendo Sube Balance Eso Balance Mantelo Y Cambia Eso es Entrenamiento Efectivo Súper Completo Divertido Atrás Cambia Marca Marcha Y Baja Y sube Y bájalo Empezamos Marca Lo que es de ahí Marcha Hola Gallo Derecha A izquierda ¿Y qué es lo que es aquí? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Ah Apuesto Eso Merequito Dale los brazos Mereque Atención Abre Y lo mueve Lo mueve Si Sube Tac Tac Eso Ponle la cinturita Que el bien por el lado mío Es un capítulo Con cruz Disciplina Feliz Cruza Eso es Cruza Cruza Marcha Lateral Abajo Y Baja Baby 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 Mambo Y Muere los brazos Le vamos a poner mayor intensidad A los brazos Ahí arriba Estíralo Estíralo Quererte como yo Marcha Revilla Ponte Esa rodilla Bien Chicos Chicas Doble Sigue Doble rodilla Cuatro Tres Paso Doble Acá los bracitos Como siempre En entrenamiento efectivo Vamos Subiendo la intensidad Gradualmente De a poco Ahorita ya se va poniendo más intenso Muévelo Muévelo Trota Paso B Trota Paso B Quédate trotando Eso es Cuatro más Muéve tus bracitos Cuatro Tres Dos Pony Eso Sigue lado a lado Carrera Dale Levanta la rodilla Cuatro más Levántalo Alto impacto Ya Cadena Dale dos más La última Gira Sigue estoncada Tijera Abajo Seguido Dale Una más Fuerte Tijera Pony Eso Cuatro más Que venía de aquí El trote El trote Dale Le baja la rodilla Mueve tus brazos Vamos a repetir toda la secuencia Tijera Y bolita Cadena Mantén los Pony Tijera Tijera Eso es Tijera Y Se siente el trabajo Dale Lo sientes En tu corazoncito Tienes piernas Dale Ahí Eso Pony Dale Cuatro más El último Trote Levanta Alexandra Cansada Eso Seguimos Muy bien Trabajo de brazos El movimiento El trabajo de brazos Es Estiro Flexiono Pero tienes que hacerlo rápido Sí Dale Manténlo Resistencia en tus bracitos Si lo estás haciendo Seguro lo vas a sentir Dale Esa es la idea Que entrenamiento Efectivo Te ayude Desde la comodidad De tu hogar Cuatro más Eso Semi flexionada La pierna Dale No pares Se va sintiendo En los brazos Ay 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 Pa 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 Seguido Igual Quiero que nos des Un like Que te suscribas Que nos dejes Sus comentarios Chiritos Ahí Eso Con los dos Son los zapatos Tocos Y las telas Al revés José Subo Baja Que bien Pony Bien Te salió el paso De chinito Muy bien Chinito Chinita Mi chiní Dale Dale Ahora Rápido Unir Eso es Cuatro más Prepárate Que después viene el combate Ay Ay Muy bien Combat Recto al rostro Un Dos Tres Esquiva Dale Un Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Dale Esquiva Y Un Un Dos Tres Un Dos Tres Seguido Suelta tus hombros Desarrolla el golpe Si Pierna derecha Adelante Izquierda Atrás Eso es El golpe Recto Hacia el rostro De tu oponente Desarrollando Venga Hip Cuatro Tres Dame cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco Un Dos Tres Dale Bien Perfecto Quédate Pégale a la pera Eso Trasladamos El entrenamiento Al gimnasio De box Eso es Uno Dos Uno Dos Pegándole a la pera A la pera De box Te quedas Uno Dos Uno Dos Un Dos Un Dos Flexiona las piernas Al caer Un Dos Va Dale Cambia En guardia Todo igualito Ahora Esquiva Sí Un Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Va Un Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Síguelo Seguido 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 Recto 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 El rostro Cuatro más Desarrolla Es un trabajo Intenso Ya Vas a sentirlo Full en tus brazos Dame cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco A la pera A la pera De box Eso Eso es Levanta tus brazos Vas a sentir Que tus brazos pesan Eso Sí Pero lograr tus objetivos Es más importante Así que no puedes parar Uno Dos Uno Dos Uno Dos Y Uno Dos Uno Dos Dale Uno Dos Y Uno Dos Últimas De frente Muy bien Recupera un poquito Salta Palma arriba Chicos Chicas Giro Lateral Giro Regreso Gíralo Y te quedas Regresamos al baile Dale Gira Quédate Moviendo cadera Brazo Paso atrás Eso es todo Ahora Y Repite Dale Moviendo cadera Cuatro Tres Chicos Chicas Sube Atrás Súbelo Súbelo Bájalo Y ahora Dame dos Cruza Atención Derecha Derecha Al frente Gira 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 Quédate Trapito Hace el coro Moviendo cadera Atrás Fácil Ahora Cuatro Tres Chicos Chicas Sube Bájalo Bájalo Arriba Arriba Bájalo Bájalo Stop Derecha Doble De acuerdo Del pasito Claro que sí Bájalo Bájalo Ponle tú el estilo Suéltate La cuestión es divertirse Moviendo cadera Y Eso es Moviendo cadera Atrás Moviendo cadera Eso Sacude lo nena Salta Eso es Vamos a hacer Círculo Olé Olé Al otro lado Y Sacude Simple Simple Abla Eso Y Ahora Cruza Cruza Cuatro Tres Sáltalo De nuevo Dame cuatro Morena No pare Venga Repítelo Regresa Círculo Al otro lado Sacude Eso Repetimos todo Salta Cruza Los brazos Chicos Chicas Lateral Camina La palma Eso Es Prepara Dale Cuatro Morena Regresa Dale Y La última Círculo Círculo Dale Tira los brazos De nuevo Dale Muy bien Inhalamos Exhalamos Eso ha sido el entrenamiento del día de hoy Sí, combinado tonificación Combinado baile Combinado un poquito de combate Y ahora La entrada Si el cooldown Si bajamos La intensidad Inhalamos Exhalamos Inhalo Exhalo Al costado Eso Espero que te hayas divertido Espero que hayas sentido el trabajo Bajo También espero bajo Que te suscribas Que nos des tu like Que nos dejes tus comentarios Sube Bájalo todo No control Eso es Estira Sube Inhala Balance Balance Cambia Cambia Bien Sí Atrás Y ya sabes Si quieres formar parte Del equipo de entrenamiento efectivo Cambia Escríbenos Escríbenos Y estarás formando parte del equipo Idealizando Las diferentes clases Inhala Exhala Aprendiendo Todos los pasos Y las secuencias Para lograr tus objetivos Entrenamiento efectivo Te despide Muchas gracias Suscríbete Danos tu like Déjanos tus comentarios Hasta pronto ¡Gracias!